Música Hola amigos estamos aquí de vuelta, vamos a continuar con lo que es Metro Que no nos lo dejamos Estamos en unas putas alcantarillas llenas de... Ay wey que es esa mierda Me decía una lampara, una luz en la boca Estoy medio frikiado porque las putas trampas abundan por aquí Por aquí Ups After our firefight with the Nazi trolleys It seemed we would have an easy road ahead Once again I was wrong We was wrong Música Almost there, allmen should be waiting at the black station Ok Cuidado, duck! Damn it! Did they have to build all that junk? I knew they were going to kill each other You'll get knocked senseless, so either duck or shoot! Yeah, a creepy place Always stay on guard in these tunnels Relax for a second and not dead meat Once we had an incident, the only thing left on the rail car were the guy's boots Listen up, we'll be approaching a station soon It should be deserted, but be ready for anything I need to go in a minute Light! Someone must be there! Take him out of the road! Take him out of the road! Close those gates! This is in time! We have to get out of here quickly! Agh! Here we go! We'll see you in the next video! We have to go out of here! Here we go out! Here we go out of here PahADRE! They are going out of here! Here you go out of here! ¡Pero! 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 ¡Hijo de puta! Bueno, a menos hay mucha acción en estas partes. ¡Sí, cabrón, pero mientras sí me bajaron sangre! ¡Pero! ¡Pero! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Legos! ¡Aaah! Si agáchate ya cuando me pegan, putaza. Puta madre. Mi güey estaba muerto, me dice que estaba vivo. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? Pero no me agrada ni madre, ¿eh? Oh, shit. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Já. Puta de boca. ¿Qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer? ¡Noooo! ¡No! ¡No mames, se lo llevaron! ¡Vergas! ¡No, puta madre! ¡No! ¡Se salvó por una mierda! ¡No jodan! ¡No jodan! ¡Puta madre! ¡Ya nada más tengo escopeta, chavos! ¡Ah! ¿Quién te da ir, no? No, 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 no. Ah mira, se tiene mira No se ve loco Ay, hijo de puta, me espantó No me puedo salir, tengo que regresarme todo Bueno, vale la pena venir hasta acá Por el simple hecho de las municiones y la pistola con silencio Bueno, más bien con mira, yo puedo andar en la pendeja Casi me jode esta mierda Y con silencio, ah no, está bien verga Pues yo creo que sí o sí por aquí ¿Qué será? After Pavel's death, I was on my own Somehow I had to reach Black Station Bullman would meet me there and take me to Polis Acto, Bullman Bullman would meet me there and take me to the Pudrido Puta dama de trampas No, no. Human? ¿Pero cómo? Ven aquí, rápido! ¿Verdad? Gracias, Capitán. No sé lo que lo haces aquí, pero siempre es un extra gunman. Paso a la estación se cerró hasta que la evacuación sea completa. Preparate para la batalla. Preparate lo que queda en esta estación. Si, ahora soy uno de nosotros. Nuestro equipo se llama los niños de la tierra. Preparate. Tenemos que guardar el enemigo por unos minutos más. No diré. Esto sería una gran lucha. Pero pensé de tu otra vez en la estación. Any beast que se acuerda en nuestra línea no nos muestra la gracia. Así que descarga y descarga. Y nos enseñamos a estos freaks a la guerra. ¡Fight! ¿Puedes sentir esa muerte? ¡Que en la palla! ¡No! ¡Está quieto! ¿Me está dejando como de idiotas? La oscuridad, ese fue WTF lo han matado? Mierda Puta madre vienen esas basuras Hijo We're all dead men I don't know 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 Let's have a Well, yeah Get in Scusi ¿Pero術os? ¡Desta vuelta! ¡Desta vuelta! ¡Vamos! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Me equivoqué de botón! ¡Vamos! 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 ¡No se puede hacer que venga munición! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermanos! esta madre veo todo en rojo mierda no tengo ni curarme ustedes vieron esta cabrón esta perra la última opción que me queda es correr correr y correr la madre que encuentro una de puta salud ya me andaba fastidiando no 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 ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Torra rata! ¡Esa mierda de espaldas! ¡Esa mierda de espaldas! ¡Vá, mano! ¡Vá, mano! ¡Suscríbete al canal! 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 El plan es fuerte y podría llegar a caerse. por aquí y 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 ¡Muchas gracias! No hay nada de aquí, pero este túnel va de otra manera. Tienes que ir a la superficie. Cuidado, nuevos criaturas aparecen allí. ¡Nazis! Están construyendo un puente en el destruido delito justo fuera. En el cuadro encontrarás una cruz de cruz en la estación de la barca. Voy a marcarlo en tu mapa. Los chicos te dejarán fuera. Buen suerte, Ranger. Hay un chingo de supervivientes. No tienes suficiente armas. Como deseo. En la oficina de la oficina. Las armas de las Forgemasters. ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre!